Si tú supieras que me parte el alma en pensar que pronto te veré partir Si comprendieras lo que estoy sufriendo porque sé que tengo que dejarte ir Los dos sabemos que jamás podremos entregar el alma por segunda vez Pero el destino que se impone siempre sabe que la ausencia no podrá vencer Sin verte para mí será la muerte La vida no la quiero sin tenerte Será por eso que al sentirte mía siento la agonía de la última vez Y en estos besos se me va la vida Pero todavía te veré volver Si tú supieras que me parte el alma en pensar que pronto te veré partir Si comprendieras lo que estoy sufriendo porque sé que tengo que dejarte ir Los dos sabemos que jamás podremos entregar el alma por segunda vez Pero el destino que se impone siempre sabe que la ausencia no podrá vencer Sin verte para mí será la muerte La vida no la quiero sin tenerte Será por eso que al sentirte mía siento la agonía de la última vez Y en estos besos se me va la vida Pero todavía te veré volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!